Yo soy de Durango Y que por el amor que no se detenga, se punta de todo Ahorita hay problemas y yo ando atentido Y que no me falten, pero hay que decirlo Y yo tiro mi pistola Los que se quiera que sea un buen adentro No me lo deseo, no me lo deseo porque todo se pide Y que no me lo deseo, no me lo deseo porque todo se puede Es que no me lo deseo porque todo se puede Mas viéndolamos con un sueño ¡Hay cuatro más! ¡Gracias! ¡Gracias!